Salimos de ahí recién, de la Comisión de Obras, y propusimos, como habías conversado recién con el presidente, poder visitar Sitio Pintado, porque mucho se ha hablado de que uno politiza todo y que nos estamos tirando un poco la pelota para todos lados, y bueno, también uno como Edil tiene, lógicamente, su parte política y también su parte social. Entonces, pedimos si esta Comisión de Obras puede visitar Sitio Pintado, y se nos dijo que sí, el cual estamos muy agradecidos con el presidente y con el resto de los compañeros de la Comisión. Ahí estamos representados todos los partidos políticos, o sea, que va a estar bien que vayamos todos. Y bueno, lo que sí se pidió, se pidió desde el Partido Nacional, es que vaya un técnico de la Intendencia, que me parece que está bien también, porque nosotros en realidad técnicos no somos. Y quedó para la próxima reunión, que va a ser el segundo martes de octubre, y si no el 10 de octubre, una ida a Sitio Pintado, siempre y cuando los técnicos de la Intendencia puedan. Así que bien, porque en realidad queremos escuchar a los vecinos, queremos ver qué es lo que realmente falta hacer en Sitio Pintado, que tiene trancado el resto de los asentamientos, que nos importa y mucho, que siempre andamos a la vuelta con todos estos vecinos de los asentamientos. Por lo tanto, creo que es una traba que hay ahí en Sitio Pintado, y bueno, si es que podemos dar una mano para destrabar o dar una opinión, de ahí quizás salga un informe de esta comisión, también pedí eso.